Hola de nuevo Me he pasado por el Sephora en persona porque vi algo en la web que me moló un montón y dije, voy a ver si de un casual está en tienda y no tengo que pedir por internet que me da pereza y lo tenía, pero tuve que preguntar por ello porque tenía escondidito, no tenía en mostrador, o sea que se enseñara lo cual no me ha gustado mucho eso que tenga cosas escondidas vale de muestras me ha puesto este poquito no sé cuánto viene aquí me parece súper poquísimo o sea, una gota mira, mira lo que viene, se puede ver de tanto que no llega ni al fondo, no, no se puede ver fíjate, veis que no viene absolutamente casi nada eh viene como a 0,5 mililitros da una crema hidratante matificante, en lo cual estas cosas son las que me gustan porque es mi problema, esto es algo matificante pero que es hidratante, así que si me gusta a lo mejor cuando se me acabe la de filorga y me voy a comprar filorga voy a comprar esta total absolutamente me sea más barata porque filorga es súper carísimo y luego me tiran una muestra de qué es esto parece ah, un esfoliante un esfoliante de ojiris que también, bueno, como me lo he dicho es una marca que me gusta bastante vale, lo que pedí lo compré, quiero decir hay una oferta buenísima la puse por Instagram seguidme en Instagram, por favor y no sé si para que intento abrirlo sin romper cuando se rompe y es esto han sacado como favoritos bueno, estoy haciendo mal favoritos de rojos de labiales que venden en Sephora y lo que mola es que vienen como un montón de full size excepto uno que es de Kat Von D que es mini porque es así de puta esta señora pero bueno, me da un poco igual porque realmente yo ese color ya lo tengo en grande este color que es el Outlaw Outlaw no sé, bueno, es como se lea este rojo que es muy bonito pues viene aquí así que este como lo tengo probado os lo super recomiendo porque es muy bonito y tiene celos y no puedo abrirlo y no se nota tijera aquí vale, pues es una caja así pequeñita de cartón y vienen pues ahora os lo enseño la caja es super hortera valida la basura pero vamos ipso facto vale pues vienen así todos sin embalaje lo cual bien y este cartón también me gusta bueno, pues tenemos un full size de un color de Sephora que es el Red Potion voy a hacer swatches de todos así que voy a ir despacito cuando averigo cuando no se abre bueno, es el color 06 switch no, 08 Red Potion y no sé cómo se abre así que a lo mejor eso de hablar de swatches he hablado muy muy rápido y este es un shiny o sea que este brilla no es mate pero cómo se abre pero cómo saben estas cosas se fuera no me gusta tus abre fácil porque son abre difícil jolines la madre que las trajo Dios mío me estoy haciendo un montón de daño vale me voy a remanar que luego me mancho pues eso es brillante se supone Creamly Shine o sea que brilla y es en crema huele a cosmético un poco como los de Line Crime o los de Jeffree Star así rollo vainilla a ver que me vea yo si miro por la cámara no veo nada pues es muy bonito la verdad muy muy bonito y se va directo a la colección ahí está siguiente bueno el mini de Outlaw que es Outlaw es el mismo ni lo voy a abrir pero os lo enseño con el otro donde lo metí bueno pues el Outlaw que es este y es este tono es que cada vez que lo que lo saco es que es tan hermoso es el de más aquí es precioso 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 que pena que esta mujer se antivacunas te lo digo en serio porque la verdad es un color muy bonito y luego tenemos este de Make Up For Ever que me gusta porque no viene con ningún plástico y es que color es Artist Liquid Made pero no me dice el color 403 no debe tener nombre pues de Make Up For Ever que la verdad nunca he tenido un labial de Make Up For Ever con igual esas cajitas están muy bien para estas cosas ahí no dijo el precio 29,95 29,90 algo así o sea por 30 pagos tienes un montón de labiales y de marca a ver este que bonito es que bonito es me encanta es como más granate más tirando marrón es que mirad el outlaw el outlaw es que es el rojo que me flipa el de Sephora aunque no es el tono rojo que yo compraría me gusta un poco más vivos se ve cremosito y cómodo con lo cual también también está bien bueno este no sé si se can mate bueno lo vemos ahora este se can mate y luego una cosa que me hacía mucha ilusión porque todo el mundo ahora usa mucho esto y yo nunca he tenido es un lápiz y un un label de juda y bueno todo es full size solo que es full size menos lo de Kat Von D el lápiz es el lip contour heartbreaker heartbreaker tiene pinta no no huele nada a ver tiene pinta de que son de los que es super cremosito y me gusta mucho que color más bonito mirad que color más bonito muy muy bonito y se va a mi colección directamente a donde tengo los espera voy a comparar un momento con el con este este lápiz de labios de Kat Von D espera el de Kat Von D es cremosito pero menos para comparar este bueno el de más abajo es el de Kat Von D que es el color no sé qué color es cogí un tono más oscuro que el Old Low para hacer como el contorno Rosary Rosary que la verdad me parecen bastante timos porque viene poquísima cantidad el de Kat Von D es que de verdad cada día la tengo más tierria porque tiene viene 0,25 gramos o sea ya es el colmo del colmo 0,25 gramos o sea viene menos la mitad de la muestra del del ¿cómo se llama esta marca? bueno la de la crema que os enseñé y en cambio el de Huda viene 1,20 gramos y me estoy por apostar que van a costar exactamente lo mismo y esto viene con mogollón más o sea el de Kat Von D es que ya entre que se me ha vuelto antivacunas y que viene súper poca cantidad no me gusta nada prefiero que uno de lápiz de madera que tenga cantidad porque tenga cantidad y total me van a cobrar lo mismo bueno pues voy a mi colección y ahora el último que venía que es el Huda Beauty Liquid Made y es el color pues el Heartbreaker que hace el juego con el con el lápiz de labios con lo cual está bien tener los dos también huele estos míticos de vainilla lo voy a poner aquí al lado oh que bonito vale el de Make Up For Ever también se can mate este huele también a vainilla que bonito y cuántos vienen estos cacharros que no se lee porque es muy pequeñito 5 mililitros 5 mililitros y los de Kat Von D viene 6,6 vale pues los de Kat Von D tiene más cantidad es que yo me fijo mucho en esto porque de verdad porque por ejemplo los de Laika que me encanta parece que viene mucho porque es un bote gordo pero en realidad viene menos que los de Kat Von D viene es que no se la he leído espérate está muy pequeño creo que pone 2,6 mililitros pero tiene una letra tan pequeña que es imposible leer y el problema de los de Laika es que tienes que pagar el gasto de envío y entonces de Kat Von D por ejemplo que hasta el momento locura de esta señora me gusta mucho es que cuesta lo mismo y después comprar sin gasto de envío vale de Huda creo que también es mate ay sí se pone aquí liquid mate están secando y qué bonito es la verdad es que no se me parece nada al lápiz y el lápiz era el de más arriba porque este se ve como más rosadito lo estoy enfocando más rosadito y no me parece que sea en el mismo color por mucho que se llame igual pero bueno pero bueno me parece un súper chollazo yo cuando veáis esto no sé si va a seguir estando a la venta pero bueno os lo enseño aquí para que veáis los swatch pero el olado se ve muy naranja ¿no? el segundo que he cogido era el olado sí pues ahora comparado con los otros lo veo muy naranja con esta luz oh nada mi favorito es el de Huda o sea bueno el Meca Forever también es muy bonito pero estos tan cremosos no me está gustando porque si os fijáis se me está corriendo por las líneas ¿lo estáis viendo? por eso no me gustan los tipo cremosos los no sé si con un lápiz de labios evitará que se corra pero que bonitos pues es una caja maravillosa y nada ya no viene nada más solo papelillo papelillo por aquí viene instrucciones creo voy a abrirlo para ver que dice ya que estamos si me deja es que tiene muchísimos plásticos porque entre los plásticos que trae ya por sí y los que meten para que la gente no lo toque ah vale vale lo que viene son los ingredientes vale entonces ah mira vienen aquí los gramos os lo puedo decir vale el de espérate espérate vale el de Make Up For Ever viene si es el Artist Liquid May 403 que el swatch era este por si os interesa comprarlo por suelto y viene un full size y es 2,5 mililitros uy que poco me parece vale el de Sephora Collection es Cream Lip Shine Red Potion número 8 5 mililitros o sea el doble pero no me gusta estas texturas el de Huda Beauty es Lip Contour Hair Breaker 1,20 que es el lápiz Huda Beauty Liquid Mate Hair Breaker 5 mililitros 5 mililitros como el de Sephora o sea que Huda Beauty trae más que que el doble de Make Up For Ever y Camo D viene 3 mililitros o sea el que más cunde es Huda Beauty todos van a costar igual Huda Cat on D viene 3 mililitros y es el Everlasting Liquid ah porque la mini es de la de Liskis liquid lipstick este como se diga carallo la había líquido de Mate de toda la vida oh love vale pues sinceramente creo que lo que más compensa espera que déjame volver a ver cuánto era en grande cuánto traía yo yo es que os lo cuento para ser agarrativos 6,6 ah no vale los que más traen full size son los de Cat on D pero el siguiente son los de Huda Beauty y os va a gustar lo mismo ya te lo digo ya porque todo gusta más o menos igual así que vosotros veréis pero yo me compraría labiales de Huda Beauty si sois como yo un poco haters de Cat on D y si no sois haters de Cat on D y no tenéis problemas pues compradle a Cat on D porque yo creo que son los que más cantidad tiene y costan todos igual y nada ya me he enrollado mucho con los labiales pero es que nos vemos en el siguiente vídeo